¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Con el movimiento pro-legalización ganando terreno en Estados Unidos y América Latina, puede parecer que la guerra contra las drogas está llegando a su fin. Pero muchos países del mundo están en guerra continua de manera mucho más extrema. Por poner un ejemplo, la estrella del pop japonés Noriko Sakai fue condenado por cargos de droga, destruyendo su imagen por completo. Inicialmente, Sakai huyó de las autoridades, abandonó su teléfono móvil, se tiñó el cabello, además de cortarlo, todo por evitar tener que realizar una prueba de drogas que podría resultar positiva. Pero, ¿por qué tanto miedo de resultar positivo cuando normalmente los consumidores son los que reciben las penas más bajas en la mayoría de los países? Incluso muchos ni siquiera son condenados cuando poseen cantidades pequeñas de droga. Bueno, pues digamos que no todos los países son tan flexibles. Así que veamos 7 países con los castigos más extremos por el uso de drogas. Número 1. Japón. Japón es rico, urbanizado, tecnológicamente impresionante y amalte de la cultura occidental. Pero eso no significa que estén de acuerdo con las leyes tan laxas en contra de las drogas y estén a favor de ser unos hippies amantes de consumir todo tipo de sustancias ilegales. La actitud de Japón hacia las drogas es suficiente para desmayar incluso a los políticos más conservadores. Para empezar, la lista de cosas que Japón considera drogas recreativas es mucho más larga que la nuestra. Los medicamentos antialérgicos, descongestionantes y analgésicos de venta libre se consideran tan inmorales como el éxtasis y la heroína. Si accidentalmente traes alguno de estos medicamentos al país del sol naciente, no te recibirán con los brazos abiertos. Si no, pregúntale a la ejecutiva de comunicaciones de Toyota Motor Corp, Yuli Hamp, quien fue arrestada por traer oxicodona. De hecho, ella tenía una receta y todo, pero bajo la ley japonesa, solo las empresas designadas pueden importar el medicamento. Así que fue directo a la cárcel. Por lo cual, la embajadora de Estados Unidos en Japón tuvo que intervenir para evitar que pasara años en prisión. Por otro lado, la detección aleatoria también es una realidad, y no solo en el trabajo. Se sabe que la policía detiene a los turistas fuera de los bares y exigen una muestra de orina inmediata. Dado lo aterrador que es la policía de Japón, cuando menos para los japoneses, Japón puede ser cortés y amable, pero su policía es brutal. Los sospechosos pueden ser retenidos sin fianza, sin llamada telefónica o un abogado durante tres semanas. Tiempo que pasan en salas de interrogación, y una vez que firmas una confesión, incluso aunque coincideres que no fue de manera justa, se terminó el juego. La tasa de condenas de Japón es alrededor del 99.9%. Llegas ante un tribunal por un cargo de drogas y estarás por años en la cárcel, aun cuando solo seas su consumidor. Número 2. Vietnam. Desde el exterior, las políticas de droga de Vietnam parecen casi progresivas. Si bien sus países vecinos ejecutan con frecuencia delincuentes por uso y venta de drogas, Vietnam los envía a centros de rehabilitación. Suena justo, ¿no? Como el tipo de lugar en el que podrías toparte con Charlie Sheen. Bueno, pues resulta que es algo muy diferente. En Vietnam, centro de rehabilitación es básicamente una palabra clave para campo de trabajo forzado. Los adictos son detenidos en estos lugares sin fecha de salida y no hay nada más que hacer que trabajar para crear productos para empresas internacionales. Si te niegas a trabajar gratis, recibirás una paliza tan severa que las organizaciones benéficas por los derechos laborales lo han calificado como tortura. Por lo cual, los disturbios violentos en estos campos son cada vez más comunes. Número 3. China. No hace mucho tiempo, China lideró al mundo en la ejecución de delincuentes por temas de drogas. Todavía dispara rutinariamente a los distribuidores, pero su actitud hacia los usuarios se está volviendo cada vez más pumana hasta cierto punto. Actualmente, Beijing parece estar siguiendo el modelo de Vietnam en un grado aún más alto. Aunque la posesión es técnicamente un delito menor, el Estado aún decide por sí mismo si eres o no un adicto. Si no pasas la prueba no arbitraria y no médica, prepárate para un mundo de dolor. Los adictos reciben tres años en un centro de desintoxicación obligatorio que equivale a poco más que una prisión. Después de eso, obtienen otros tres años en rehabilitación comunitaria obligatoria y para cuando finalmente se te permite volver a las calles sin supervisión, has perdido más de media década de tu vida. Por cierto, durante una operación especial en la provincia de Guangdong en 2013, casi 100.000 usuarios fueron detenidos. De ellos, casi la mitad fueron enviados a centros de desintoxicación. Así que no se andan con tonterías. Número 4. Singapur. Singapur es uno de los estados más limpios, seguros y ricos de la tierra. El problema es que estos resultados positivos vienen con un alto precio negativo. Las leyes en este lugar son legendariamente estrictas hasta el punto de la locura. Y esto se duplica para quienes se ha arrestado por cualquier delito que tenga que ver con drogas. Singapur frecuentemente ejecuta traficantes de drogas. Sin embargo, a quien clasifica como distribuidor a menudo está en desacuerdo con el resto del mundo y la realidad básica. De manera predeterminada, puedes figurar como traficante si te atrapan llevando tan solo media onza de droga, que serían alrededor de 14 gramos, o una décima de onza, unos 2.8 gramos de cocaína. La policía no tiene que demostrar que realmente intentaste vender esta droga o que incluso tuviste la intención de hacerlo. Independientemente de que la condena sea la pena de muerte, incluso si escapas de la ejecución, te esperan unas largas, pero muy largas, vacaciones en prisión. Número 5. Indonesia. Cuando vuelas a Yacarta, cuando vuelas a Yacarta, un letrero alegremente te informa que tener drogas en tu torrente sanguíneo podrían conducir a tu ejecución. Ese es el tipo de país que no tiene piedad cuando se trata de leyes en contra de las drogas. Un lugar con una política de tolerancia que se sumerge por debajo del cero. Los consumidores de drogas, y claro también los traficantes, pueden enfrentar décadas de prisión o el pelotón de fusilamiento y ni siquiera tienes que tomar drogas para meterte en problemas. Una ley promulgada en 2009 obligó a los padres a informar si su hijo estaba tomando sustancias ilícitas. No hacerlo resulta en castigos nada agradables para toda la familia. Por otro lado, está la forma en la que país trata la adicción. La adicción en sí misma es un delito que en algunos casos puede conducir a la pena de muerte. Indonesia no dudará en ejecutar extranjeros o personas consideradas no aptas para ser juzgadas. Por ejemplo, en 2015, el país envió a dos australianos y un brasileño con enfermedades mentales ante un pelotón de fusilamiento. Las súplicas y todos los intentos de los gobiernos de sus respectivos países no pudieron hacer nada para ayudarlos. Número 6. Irán. Irán es un caso bastante curioso. Pero como muchas cosas en Irán, las leyes de drogas del país logran ser increíblemente duras y extrañamente progresivas a la vez. Irán ejecuta una asombrosa cantidad de traficantes de droga cada año. Entre el 60 y el 70% de su vasta población carcelaria está acusada por algún delito relacionado con drogas. Sin embargo, también administra más centros de rehabilitación que casi cualquier otro país en el mundo. Y en este caso no es un eufemismo para campos de trabajos forzados. Distribuye agujas limpias a los usuarios y están considerando seriamente legalizar todas las drogas. El gobierno actual sugirió recientemente que el país debería abandonar la guerra contra las drogas y comenzar a cultivar marihuana y opio y cobrar a la ciudadanía por usarlas. Esto casi eliminaría las ejecuciones anuales de Irán y reduciría drásticamente la población carcelaria. Esto es importante ya que si deciden legalizar, la policía religiosa no puede hacer nada al respecto. Entonces, aunque Irán actualmente merece un lugar alto en esta lista, podría no estar ahí por mucho tiempo. En unos pocos años podría incluso encabezar la lista de mejores lugares para consumir droga legalmente. Número 7. Arabia Saudita. Si bien es poco probable que alguien planea unas vacaciones al Estado Islámico, nos suena descabellado que un lugar interesante para visitarse a Arabia Saudita. En lo que respecta a las drogas, Arabia Saudita es completamente despiadada, rozando por muy poco con la locura. La pena estándar si te atrapan con drogas es la ejecución pública. No en el sentido de lo que se ve en Texas, donde pueden dejar que las víctimas entren para ver morir a un asesino. Sino en el sentido de que serás arrastrado al borde de la carretera, rodeado de una multitud burlona y luego decapitado frente a los niños. Y si eres extremadamente desafortunado, tu cuerpo puede mostrarse públicamente como una advertencia a los demás. Entonces, la conclusión de esto es no consumir drogas, ¿verdad? Lamentablemente, ni siquiera eso ayudará. Los oficiales sauditas te torturarán para extraer una confesión, independientemente de que sea verdad o no. También estás completamente a merced del juez. Incluso cuando haya dudas razonables sobre tu culpabilidad, un juez saudí puede sentenciarte a muerte si está teniendo un mal día. Solo en los primeros seis meses de 2015 se ejecutaron a 100 delincuentes. Casi la mitad de ellos por delitos relacionados con las drogas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos. Si aún estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo todavía está dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arraldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. ¡Gracias por ver el video!